Supongo Ah, puedes poner la hacha Ahí, mira Esperando lobby Cerebonis No hombre, yo puse un png mío Hoy no tengo que Hoy no tengo ganas de mostrar el pichel Puede, puede poner ahí el el coscoedit si quiere Jajaja El coscoedit Esos memes turbo memes hechos en 30 segundos Ni veo a donde parece así ahorita Bueno, ya estamos 8 y 30 puntuales Esperando El lobby Porque ellos dicen que ellos dan el lobby Ok, ellos empiezan poniendo lobby Ellos ponen lobby primero entonces Si están en en Sudamérica tal vez nos tocan ping medio rarito, verdad Ah, eso afecta Si ma El que hostea lobby es el que tiene el el que hostea el ping Ok, entonces Game 2 de fijos tenemos que poner el lobby de nosotros Me mandaron invite, yo no sé Ahí está Ya le mandamos Ya lo puse El otro día El otro día yo estaba jugando con un compito de Japón y era el ping del orto que tenía ese ma Ay ma ¿Con quién fue que jugué? ¿Con estos ma ¿Con los de hoy en la tarde? Estos ma ya están Si Si Fácil 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 a este ma El lobby Station Gracias Station Pero A ver que nos hace falta Hyoga Ah ma Ya hemos jugado contra Camila No Diosa también Ya hemos jugado contra Diosa Si, a estos ma ¿Los hemos jugado? Si ¿Majas de Ocico? Si No, no, no No me acuerdo cuando Pero no sé No me acuerdo como quedamos Pero me acuerdo definitivamente Que jugamos con esta gente Man Vamos a stalkearles aquí el Trainerinfo A ver que tal está el winrate Tiene un 47% de winrate El primero Es veterano Muy bien Te deje Banzuko, man Consente Ya, no va a decir nada Vamos a hacer las varas bien Aquí venimos a hacer las varas bien Vamos a llevar a Cachete Como si nos tocara contra TTV Como si nos tocara contra este inacto Zupa Me cago en Zupa La verdad es que yo llegue a Master Cae al mismo tiempo que Zupa Y los dos nos tocábamos en el mismo equipo Con el equipo en contra Y siempre yo le empegaba a Master Me hagas de Cachete Entonces a mi Yo tengo No, nadie me saca de la cabeza que el Madre no No No, es que A quien nos falta A quien nos falta Zflare Zflare Pero hay que darle un toquecito ahí nada más Un toquecito ahí nada más que entre Dice Creo que le estoy comiendo a los sectores Tiene mil llamas cerrado Tiene mil llamas cerrado Tiene mil llamas cerrado Qué loco Ah, yo voy por dos mil seiscientos ochenta y un llamitas Con mil doscientos ochenta y cinco partidas Yo apenas voy por mil seiscientas y ya ochocientos cinco Dos mil siete y mil tres ya Ahora sí, ya estoy a full A full A full Oiga Es que estaba 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 cenando Ok, ya está full Full Lleno Listo Ajá Madre mía Yo tengo que Max Energy No hay patrocinado Yo me hice un cafecito Jodiux amazing Death Ay No, no, no Ha Okey Aquí me encantaría un poquito ¿Qué pasa con los coches? Cosco, ven de vuelta Cosco, ven de vuelta Cosco, ven de vuelta Voy a hacer, voy a esperar aquí Poner un like, agradezco, gracias Lo que no quiero es como entrar en discusiones Si, la verdad el maestro Está 8 y 40 Al menos siempre con eso nos acaba bien Eso es cierto El maestro dice al asus y llega al asus Y dice al asus La lluvia está estriendo Ya tenemos para entrar en la sala Para entrar en la sala 10 minutos, no te preocupes 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 los voy a mandarlo a leer el arte de la guerra ya por tercera vez me lo mandan hay que respetar al enemigo cuando parece más débil porque ahí es cuando son más fuertes ya mandaron a 4 contra 5 si no jugamos con un bot la verdad en realidad de hecho se estaba probando una vara en friendly juegan sigo contra 4 hola George, bienvenido ok ok entonces vamos al fútbol este aparentemente hay varias gente haciendo stream de tanto de nuestro lado como el de ellos así que mantener las conversaciones del grupo whatsapp si es necesario ok que dice igual yo tengo aquí un minutillo de delay si yo el mago lo que tiene de delay son como 20 minutos si no igual puse hasta que comenzamos ah es que juego blast toys oye espérese ya entró a zetaflare si 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 con floppy ah no espérese si 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 no importa y ahora se puede la fluffy si vale todo ok 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 vino o no vino se dice mal ok le pongo yo el fluffing entonces no, no con si era moragona antico ¿Qué opinas? Hey, Snorlax ¿Qué? Ah, bueno, Snorlax Entonces, vayámonos 2-1-2 para la primera o nos vamos 3-1-1 O sea, la trillunia queda igual, solo que va a farmear va a farmear Blaskis y Snorlax Tavar es poder proteger a Venus bien este chat Madre, creo que ni calculado perfectamente, madre justo a los 40, oye Usted siempre hace eso, estoy mal, ping mal, yo estoy hungry, sorry mal, carry lol oye esta composición de equipo esta toda la carne en el si a favor te vean lo importante es que sea sabor de Thompson vamos pero raro, madre si si, si, voy a ver si me robas 1-1-3 con volvasor solo arriba madre, salga, salga, salga ufa voy a anotar anoto me van a anotar a mi tal vez salga, salga ahí, madre eh vamos a los puntos y nos atras vamos a los puntos y nos atras vamos a los puntos y nos atras la raro no se volvasor todo está bien yo ya estoy aquí abajo ya, ya, voy con usted, voy con usted viene, viene, va a raro, va a raro, va a raro, va a raro, va a raro ah, para allá, puta este nadie le llamaba bueno, bueno, bueno puta, madre saques a la raro si me pego ah, la no se porque bueno ah, madre, espera, espera squirtle subió no no, ya no no, ya no trate a anotar a ese tofler ahí está dale, aquí que no me fumo madre ah, ahí el si escapó, si escapó, si escapó ok, dice no si, 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 no putos buzos, madre era jungla shhh listo madre, ya saben, ah paga el tiempo ok ok madre, déjame este testado, miro si, ocupado, si se suba nos dure, si se suba es más, vayan por esa cangrejo de ahí arriba y si entonces, nos peleamos la tovejas yo estoy con Pedaldance Giga Drain nos peleamos las tovejas pum ay 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 Ya, 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 ya Free Free, hagamos puntos De Juan Y salimos Ya, ya, salgan, salgan Salgan, salgan Muy tarde, muy tarde Dice puntos Estoy bien, estoy bien Ya abajo, ya abajo, ya abajo Ay, chuta Tiene un algo No, tengo algo Voy, voy, voy Ay, tengo una barra de... Ocupamos tu paciencia Eh, ya llegué, ya llegué ¿Cómo hago? Ya empieza a arreglar tu infracción Paciencia, ahí, ahí Ah, muy bien Muy bien Ya les bote la base a ellos Ya les bote la base a ellos, se pueden ir a curar Me agarró el 103 Lo están haciendo Lo están haciendo Devuélvanse, maes Zeta Blair, devuélvanse, maes Que se ríen ahora Pueden ir a curarse, ¿verdad? Tenemos tiempo Yo les aguanto Sí, sí Muérese Se acaba, reinicia el red, está bien Ok, ok Ok, ok Conmigo Ahora sí Voy Y ahora sí, Snoots está acabando el tiempo Voy, voy, voy Si me mueres, me mueres Ahí Curarse, curarse Salgan más atrás, salgan más atrás Salgan más atrás Nada de overcomida ahí Abes atrás Abes atrás Ok, ya tengo ulti Estamos muy bien ya Me hiciste trabajo, mi amigo Voy a comenzarlo Oh, ok Estoy bien Juegito, puedes a Blizzy Estoy pegándole a él Tres de nosotros Warturtle, Warturtle Ok, Finder Finder muerto No, suban ya Ya, ya no No, surrea Vamos por allá, vamos Qué bien que me dio el lagarto antes de la pelea ¿Cuánto quedó abajo? ¿80? ¿Cuánto quedó abajo? ¿80? Me dice que está en el medio Te estoy subiendo más No tengan miedo de voltearlos temprano por ese rato Ellos todavía no tienen unites Uff Uff Y más es lo que te ocurrió Dicuración ¿Se taplee? Bien ¿El Conejo quedó ahí? No No, más No, 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 no Conejo muerto Más, el Rotton No olvidemos de que estamos destruyendo que enra Sí, no, no, yo nada más estaba asegurándose Conejo Muy real, tío. Un corto de la suero. Buen. Se metió mucho. Se metió mucho. Buenas otro ultimo. Bueno, ni le dio. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. Uhhh, ahí se pone. ¿Vamos a hallar el Rotom o no? Sí, tenemos el Mario. Esperen, es que yo no tengo vida casi. Están muertos, están muertos. En fin no estoy llevado. Uff, entró, entró. No tengo, no tengo. Listo. Yo es que no tengo vida, ya voy. No tengo vida. Ok. De acuerdo con sus Unites ya, ¿verdad? Sí. De acuerdo con sus Unites. Ahí tiramos un Unites. Dos, dos, dos. Dos. Ya, los separamos, los separamos. Tres Unites tiramos. Ay, de aquí abajo. Ya, de aquí llegué, de aquí llegué. Ahí está. Cuántos tres? Tres Dredd... Este torneo se fue todo hoy, ¿verdad? No. No, no. Yo pensé lo mismo. Yo también, pero al parecer no. Sí, yo tampoco el que no registró. No gasten ultis, no gasten ultis, no gasten ultis. Esos más no tienen ultis tampoco, igual. Sí, sí, sí. Vale, tienen 3. Ya está. Hay unos Blastoise. Ok, bueno, bueno. Más, esos rotos son puntos dobles. Oye. ¿Quién tienes? Todos tienen, todos tienen. ¿Quién tiene puntos? Todos estamos fulgados. Yo tengo, yo tengo. Si no haya solo de un lado. Se corta demasiado. Ese es como aquí. Más, ese Blastoise está parado. Sí, ese Blastoise se quedó. Que vara más rara. Más, se metió el Rotom. Voy a meterme aquí. Dale, dale, dale. ¿Quién? Ah, es ahí. Defendan, defiendan aquí. El muro. Uy, la pared. Cuidado, cuidado. ¿Quién tiene 50? Vanzuko, vayame acá abajo. Voy. Los demás, quédense por aquí. A ver si me dejan estos mares. Ahí está el Cinder, ma. Sí, lo van a dejar porque ocupan Rotom. No, mares. Está el Cinder. Está el Cinder y está Venusaur siguiéndome. Ok. Está haciendo chase. El Blastoise. A ver si vaya no. Yo sigo aquí. Yo sigo aquí con Zapdos. Voy a llevar este mares. Hay dos aquí. Voy yo, voy yo. El Blastoise de arriba está metiendo de uno a uno. O sea, no lo ha alcanzado. Ahí viene el Liz. Y viene el Blastoise y ya parado. Ya sal, ya sal, ya sal. No puede morir porque no vuelve a salir. Listo. Listo. Ya, ya. El Blastoise fue para abajo. Es como un hijo más necio, ma. Yo estoy en el medio. 30 segundos. Ya, ya está. Salven a mao. Alguien vaya a YOLO. ZFLP. Está bien. Está bien. No le di. Está bien. Vayan, traten de anotar. Ok. No, no. Si noto. Un Blizzy que me va a hacer, ma. Ah, hay caretichas. Ok, bueno ahí, peguele. Ok, si. Pero no podré. Yo creo que igual ganamos. Si, si, igual ganamos. Porque hicimos puntos dobles ahí arriba. Y Mago se metió con 90 en la base de ellos. Nice. GG. GG, nice. Primero. Y medio. Alguien tomó un screenshot ahí que hay que mandarle después, ¿verdad? Si, si. Ya lo tengo acá. Yo tomo el stream, chudy. Ahora... Si, lo tengo acá. No, no, no. 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 Si, es que se lo jugamos en... En las? En... Plank... No, lo jugamos en las, mae. Nosotros estamos en... en N.O. Y ustedes nos servieron desde México al suave. Si. No nos toca a nosotros. ¿Usted el arma, Yuta? Si, ya lo estoy invitando. Cool, cool. Y por Discord le voy a dar el ojo a Gabylu. 66, 96. 66, 96. 16, 75. A ver Mads, que hicimos mal esa partida y que podemos mejorar. Departe cosillas de ahí. Te hago que pase el correo electrónico. Que formal. Yo estoy seguro de que esos Mads no se esperaban en el correo electrónico. Eso sí. Honestamente ni yo me lo esperaban. Si yo tampoco. Y su propio equipo se lo esperaban. 9 sales o Kramoran. Snorrex. Yes. O sea, ese es el mind game. Pero yo sí había hablado de tirar el Snorrex. ¿Con quién fue que nos hablé? Como en su juego. Conmigo no. Sí, yo dije, voy a jugar el Snorrex para proteger a Mao. No sé si Mao vio como proteger todo el gameplay. Esa muralla, Madaka Chester. Vamos a ver. Sí. Ok. Es que esa línea de bot la intención no es... Esa línea de bot la intención no es... Esa línea de bot la intención no es... Si no hay un carry ahí. Si no. Y Paua. Para botar esa barra. Juguemos Topnasus. Jungla Seratul. Bot Binazur. Y... Y... Y Garumon. No sé, Madaka. Es Rammus y quién más va. Rammus. ¡Es que ha vuelto! Se me había olvidado de Rammus, Madaka. A mí me hace falta un Teemo aquí, Mad. Hace falta algo como Teemo para tiltar a la gente. ¿El Pikachu qué? Es que no es como Teemo, Mad. Yo tengo hasta tatuajes de Teemo, Mad. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mano, estoy jodiendo. Ahora lo mando. Lo mando siempre, siempre. Concentración, hablamos en 10 minutos. Fue de Cupon. Bueno, yo, yo por aquello. Nice, nice. Colo, Rodrigo. Ya, ya, todo bien, se los robustan. Mad, vengan de aquí. Mad, les robe 2, bueno, me lleve el mío y me robe el de ellos. El neutral. Entonces, todo bien. Quiero anotar, quiero anotar. Vamos que tengo muchos puntos. Bajo el con glantes, ¿ah? Bajo el con glantes, sí. Sí, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Voy arriba, voy arriba, caiga en el Bulba. Está bien el Squirrel, ¿verdad? ¿Cómo estamos de punto? 5. Espérate, igual, man, espérame ahora. Ok, para allá, para allá. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Buenísima. Sin miedo de éxito, perros. Ahora sí, voy a campear abajo, perro. Suerte. Tranqui, yo lo que ocupaba era ese 5. Era ese, ese pushcito. Sí. Ese pequeño pushcito para poder caer encima. Pero usted puede ir caminando, anotar y salir con el cabezazo. Sí, sí, sí. Hago la mierda aquí. Sí, sí, sí. Hago la mierda aquí. Tengo 9 puntos. Tal vez no va a ser campeón. Si hay 3 aquí abajo, barquemos un toquecito. Yo ya voy a llegar. Ah, aquí está este mané, ya lo vi. ¿Qué pasó, Cammy? ¿Qué pasó, Cammy? ¿Qué pasó, Cammy? ¿Qué pasó, Cammy? ¿Así? ¿Eh? Sí. ¿Esperoso o qué? ¿Esperoso o qué? Campeándome, ¿quién yo iba a decir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No entiendes. ¿Qué pasó? Yo, yo, ahí. Quédate, hijo de puta. Se partó la madre si siguen así. No, ahora sí ha sido más de la un... de la un... de la un... Ay, ma, este Squirtle se fue a nada. Ok. Bueno, Squirtle todavía no ha evolucionado... El de ellos no ha evolucionado ni Warthorn. No. Tiene Sindel por la derecha. Viene Wurgo a superar Cuidado, cuidado Ahora, nada más de hacer tiempo que salga el Dreadnought Y esperar a Mau que venga con el 9 Vengo con 9, al Chile Es que ese push de arriba no funcionó bastante Ya llegué con 9 Oh my god, voy para abajo Péguenle sin miedo, cuando salgan El Wartarus está sacando arriba Le falta uno aquí todavía Le faltan 3 Todas están arriba Sí, van a dejar morir Ojalá anotar ahí a la segunda Si ayudas el Wartarus igual Yo no tengo puntos, voy a ir a defender De aquí no pase nadie Eso ya será un Gladius Yo voy a defenderla ¿Qué? Riendas, man Qué pichazo le metió Me agarraron, yo está solo No Ellos están solos Ellos están solos Ellos están solos Ya llegué, ya llegué Ya llegué Ups, que dos No sé No sé Si No sé No sé No sé ¿Qué se le va a hacer? Madre, aquí en este bus Madre, yo no voy a burlar Madre, yo no voy a burlar Busch Madre, ahí arriba Están robándose el pan Bajo con ustedes Baje, baje, baje Ok Si ustedes como el 80% del daño Nanor, este más ¿Qué está haciendo? Tengo uno de los que sigue así Vengo, a ver Se muere el Blizzy Dos muertos Listo No, no están empezando todavía ¿Sabes que no nos da chance de llegar? Están aquí abajo, están aquí abajo Suben, suben Elio, vayan conmigo Ok Oh shit Mío Oh my god Madre, pero me quieren matar Madre, ¿por qué ese madre nosotros somos un misión? ¿What? Que nunca lo sabremos, pero mejor para nosotros Mejor para nosotros Que llegue, que llegue, que llegue Maté Ya vamos, yo está Eh, voy, voy, voy Bueno, ya vamos, ya, todo bien Yo no tenía puntos, yo voy bajando para ayudar aquí Ok Ok ¿Qué? 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 Explotaron Oh, ficha Oh, ficha Oh Oh ¿Me devuelvo con ustedes? Sí, sí, ya Ok Yo creo que llegué a 100 dólares O sea, pero Dave, ¿qué hicieron? ¿Reventaron abajo? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 No, pero igual, ojo, porque pueden hacer combat con esos aptos Ok Ya voy Muy bien A curarme, ya voy Espérense, espérense Tratemos de no quemar ningún Ningún Unite Vamos a Rhea porque sabes si nos da la chance de pelearles ese rato Sí Tal vez Ah, están aquí dos Tres, tres, cuatro Por detrás, por detrás, los agarramos Por Detroit My favorite Ok, están tirando Unites ¿Tiraron Unite? Cuidado de ustedes No No Blizz está muerta Mira, todo bien, todo bien Es el blaster Si no te da tiempo de hacer el rato, man Tengo que quemarlo, man Oh, el malo ché para allá Tres y Ahí está, bueno Ahí está Ahí está Alguien No, no, no Sí Sí, al Igual no tenemos muchos puntos Bauta se fue meter Bauta Ok, ok, voy a defender Voy a defender Buss Trae, trae, trae Tres y Tres abajo Cal, Diego, persiga a Mau El vino solo Ahí está Devolvanse, devolvanse 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 más Map, Zapdos Map, Zapdos Oye, ese conejo está nada de vida A voltear a este elastis Llegó el Rotom, dole Si, el Rotom llegó, pero... Ya se lo maté Ya voy para allá Bueno, no tengo vida, voy a... Voy a irnos con Santos Ojo, ojo Santos Mal, si Volvernos a unir Ojalá con Mao Yo estoy en el centro, nada más No le peguen a los abdos, peguenles a ellos Mal, ya por media vida Puta madre, si esto maltena la que tenemos Maten a ese elastis primero y háganlo Claro, listo Los fuimos Hasta la próxima Cuidado Más, ya, en fin Súper Tanto Hén Tensi 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 ¿Verdad? Alla, va, va V Loadom, go Puigín 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 I Quítana Pule Agua Pule Ah no Ahí está GG GG Bueno maes muchísimas gracias por Game A la gente que está viendo maes Como siempre agradecido Agradecido A nuestros oponentes también Todo muy buena Learning experience Si Don Cap George No, no me la cante maes Jajaja 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 No sé por qué maes Maes si El equipo se vio bien hoy La lógica está ahí Ojalá que podamos seguir practicando Un poquito de esto Para mantenernos a cachetes Mándalo también al Discord Daikon Para que les quede Por cualquier vara Los scores Por la duda Por si las dudas Por si las dudas Maj Yuga Welcome Primer Partido Primer Partido Fin Jajaja Jajaja Jajaja